Escucha nuestras selecciones así que escucha nuestras selecciones Optional Optional Y de mí que tambor, con este sabor Y de mí que tambor, con este sabor Y si 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 sí, se hace hombre A todos los que escuchen Dijí, Alex Dijí A todos los que escuchen Dijí a ti, tu y yo mueva a favor A todos los que escuchen Todos nos 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 S-s-s-s, es la venta aquí. A todos los que escuchen. Y la sinestina que no mueva a morir. A todos los que escuchen.